Hola amigos, sean bienvenidos a Gol México. Ecuador acusó a México este miércoles ante la Corte Internacional de Justicia de cometer una flagante intromisión en sus asuntos internos al haber recibido como huésped en su embajada en Quito en diciembre pasado al expresidente Jorge Glass. Estos eventos incluyen la conducta de México, que finalmente condujo a las medidas excepcionales que las autoridades ecuatorianas se sintieron obligadas a tomar el 5 de abril, señaló el líder del equipo legal de Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia, Alfredo Crosato, durante la audiencia pública celebrada en la Haya. La intervención de Crosato ocurrió un día después de que México presentara sus argumentos para la demanda. Entre los eventos que según Ecuador condujeron a la irrupción policial en la embajada mexicana, Crosato enumeró el uso indebido por parte de México de las instalaciones de sumisión diplomática para proteger a un ciudadano ecuatoriano condenado por las leyes penales, la grave erupción de México en el sistema judicial ecuatoriano y la flagrante intromisión de México en los asuntos internos de Ecuador. Por otro lado, la prensa argentina no piensa lo mismo y se refirió así a este caso. Es una contradicción increíble porque Ecuador que dio asilo a Juliana Sánchez por todo lo que significaba la persecución y la posible extradición a Estados Unidos, lo entregó porque prácticamente le sacó el asilo y lo entregó porque fueron los funcionarios de la embajada del gobierno de Lenín Moreno quienes lo empujaron hacia afuera para que los efectivos de Inglaterra lo agarrasen. No es que entraron ellos directo, sino que fue prácticamente empujado. Aquí es al revés, son las fuerzas policiales de Ecuador que entran directamente en la embajada de México y rompen violentamente, sacan a Glass de su cuarto violentamente. Entonces es como una contradicción del Ecuador que da vacilo, que se preocupaba por los derechos humanos en general en el mundo y tenía una política internacional vinculada al tema de derechos humanos y el tema de derecho humanitario, se transforma en este Ecuador que no sólo no brinda asilo a los perseguidos, sino que además irrumpe en una embajada amiga rompiendo todos los convenios. Tú decías el convenio de Viena, pero también el tema de que Glass era un asilado y estaba asilado políticamente, por lo tanto también se rompió el convenio de asilo. Se rompió el tema de la inviolabilidad de la embajada y el tema del derecho de asilo de Glass. Eso, obviamente, que tiene repercusiones a nivel internacional y lo tuvo México, se solidarizó todo el mundo. Sin embargo, para la política exterior de Ecuador, que es una política muy ligada, y hoy estaban hablando aquí de ese tema, muy ligada a Estados Unidos y muy sumisa a Estados Unidos en una realidad geopolítica y en un mundo en que estamos prácticamente en una guerra mundial, en una lucha por la hegemonía entre Estados Unidos, Rusia y China, Ecuador está muy vinculado a Estados Unidos y Estados Unidos en principio ni siquiera dijo nada sobre la irrupción en la embajada de México. Tuvo que el presidente López Obrador decirle que es raro que Estados Unidos no denuncie este atropello a la embajada, a nuestra embajada. Ahí es que recién la vocera de Estados Unidos, una vocera sale a decir, sí, nosotros denunciamos. Esa acción, un gobierno como el de Novoa, no la puede haber tomado solo. La toma porque el hecho era importante para él mejorar las encuestas en cuanto al plebiscito que se venía, pero no la puede haber tomado solo. La tomó porque alguien vinculado a la embajada, él trabaja mucho con la embajada de Estados Unidos, le dijo, dele para adelante, como dicen aquí, dele para adelante, que no va a pasar nada, que finalmente el mundo se olvidará. No se dieron cuenta que estaba entrando en un país muy importante dentro de América Latina que es México. La canciller de México, Alicia Barsena, ha rechazado contundentemente las acusaciones de actuación ilegal de México en el caso de Glass, al insistir en que se ciñeron el derecho internacional sobre el asilo diplomático. La Corte Internacional de Justicia no ha anunciado todavía las fechas para las audiencias de este proceso judicial. Veremos qué es lo que sucede en los próximos días. Bueno amigos, hasta aquí este video. No te olvides de comentarnos y muchísimas gracias por vernos.